Transmisión en vivo de Botineros. Comenta a quién estás siguiendo. En la transmisión, también si compartís, nos estás ayudando para que más gente pueda seguir en la transmisión porque se vienen las dos últimas peleas de la noche. Gustavo Nieva ante Lucas Ecativa. Peléa del semifondo. Vamos, Gustavo, dicen los comentarios. Transmisión en vivo de Botineros. Muchas gracias a todos los que quedaron ahí conectados. Por este medio los felicito a todos los púgeles por su dedicación. Tenemos muchos campeones ahí. Hay que apoyarlos a todos. Mucha razón en ese comentario de Javier Andrada. Hay muy buenos exponentes en el boxeo amateur catamarqueño. Por ahí, algunos con más apoyo que otros, por algunos con más posibilidades que otros. Pero hay una gran materia prima, como se dice, en la provincia de Catamarca. Solo hay que pulirlo, solo hay que acompañarlos. Hay que saber cómo acompañarlos también. Buen comentario de Javier Andrada. Vamos, Gustavo. Verónica Chazerrita que se va conectando también. Comenzó la pelea de semifondo. Aquí, en Miraflores, departamento Capayán. Arriba buscando Cativa. Con ese llave. El bombardero Cativa. Siguiendo bien ahora Gustavo Nieva. Buena mano de Cativa. Se cuenta esa mano de Cativa. Responde Nieva. Arriba. Se para Moreno. Dice, deberían homenajear a un gran expociador como lo fue el peleado Brian. Bayón, seguramente. Quiso poner. La verdad que sí. Ascendente que no pudo conectar. Lucas Cativa. Buen movimiento de cintura de Cativa. Otra vez. Uy, que arriba con ese jab de derecha. Pudo conectar Cativa. Se dispara Moreno. Se dispara Moreno. Pelea de semifondo. Dice, excelente transmisión. Dice Maximiliano Olmos. Se dispara Moreno. Y ahora propone Cativa. Conés Ascendente. Lo tiene contra el encordado. Lucas, el demoledor Cativa. Buena. Salida de Gustavo Nieva. Pudo conectar Monaguillo. Que vuelve a tener en sus rincones Julio Pasa. Julio después de ese mal momento de salud. Está en el rincón. Saliendo Cativa. Ahora que está contra las cuerdas. Nuevamente es Nieva. Buscando con ese jab de Cativa. Controlando la distancia. Saliendo bien Gustavo Nieva. Se va a ir el primer asalto. De esta pelea de semifondo. Buscando Cativa con ese jab de derecha. Guardia alta siempre de Gustavo Nieva. Ascendente de Cativa. Estaba tratando de entrar. Vale bien Gustavo Nieva. Vamos Gustavo. Deja su comentario Martín Varela. Transmisiones vivos de Botineros. Comentanos desde dónde nos seguís. A quién estás alentando. Y deja tu saludito. Final del primer asalto. De esta pelea de semifondo. Después Alejandro Pistorero López. El del sur de la capital. Se estará midiendo. Ante el tucumano Santiago décima. El barrio San José. Provincia de Tucumán. Ahora la pelea de semifondo. Entre Lucas Bombardero Cativa. Y Gustavo Monaguillo Nieva. Categoría hasta 64 kilogramos. En esta categoría. El campeón provincial. Es. Agustín Navarro. Agustín el pibe de oro Navarro. Es el campeón provincial. Justamente le ganó a Gustavo Monaguillo Nieva. Y lo viviste también por Botineros. En el Polideportivo Norte. Fue triunfo de Agustín el pibe de oro Navarro. Y Gustavo Nieva. Que. También quiere la revancha. Gustavo Nieva. Por el título provincial. Vamos a ver cuándo se dará. Y si se dará también. Comienza el segundo round. Vamos Gustavo Nieva. A la papá. Dice Axel Vega. Saliendo Lucas. Cativa. Una combinación de golpes de Cativa. Pone Nieva. Segundo asalto. Sin pegar dice Moreno. Porque habían trabado. Ahora sí a boxear. Segundo asalto. De esta sexta y penúltima pelea de la noche. Pocando abajo. Nieva. Sale bien. El demoledor. O el bombardero. También le dicen a Cativa. Segundo asalto. Penúltima pelea de la noche. Pocando abajo. Cativa. Propone el golpe por golpe. Ahora Nieva. Se va a venir el cierre del segundo asalto. Vamos Gustavo Nieva. Papá. Dejan otro comentario. Esperando por Alejandro Pistorello López. Vamos Gustavo. Dice Carlos Gordillo. Bueno. Mano de Cativa. Va a buscar Nieva. Pudo conectarse volado. Nieva. Abajo trabaja ahora. Cativa. Ahora sí pudo. Nieva. Traban. Sigue el combate. Categoría hasta el 64 kilogramos. Vamos Gustavo Nieva. Va a las cisternas. Deja el comentario. Otro volado que no pudo ser. De Cativa. Ascendiente de Cativa. Dice esperando por mi campeón. Ale Pistorello López. Viejo nomás. Ya comienza el aguante para el Pistorello López. Pelea interprovincial. La de fondo. Atamarca ante Tucumán. Van a buscar los dos. Ascendiente de Nieva. No pudo ser. Traban. Se para Moreno. Segundo asalto de esta penúltima pelea de la noche. Se cayó el Bucala. A Gustavo Nieva. Por eso se para la pelea. Aguante Tucumán. Dice Julio Acosta. La gente de Tucumán esperando. Por Santiago Décima. Buena mano de Cativa. En el cierre de segundo. Otro buena mano de Cativa. Esta cuenta en las tarjetas. Final del segundo asalto. Buena mano de Cativa. Respondió también. En el medio Nieva. Aguante Santiago Décima. Seguieron con de todo en este segundo asalto. En el final más que todo. Se va a venir el tercer y último round. Vamos. Team Décima. Deja su comentario la gente de la provincia de Tucumán. Conectada desde el principio. El festival esperando por Santiago Décima. Dice esperando el regreso de Pistorero López. De su lesión. Vamos Pistoreros. Pistolero. A dejar todo. Usted sabe. Le dejan el mensaje al Pistorero López. Aguante Décima. El aliento para López. Para Décima. Para Catamarca. Para Tucumán. Dice ya se viene la mejor pelea. Aguante Tucumán papá. Dice vamos Santiago Décima. Carajo. Maxi Décima. Que deja el comentario. Dale Gustavo Nieva. Que vos ganás. Esperando por el Pistorero López. Dice Dalma. Dejando su comentario. Terminó mejor. El bombardero. Cativa en el segundo salto. Desde Tucumán. Se viene la mejor pelea. Vamos Santiago Décima. Dejan el comentario también. Buscando. Gustavo Nieva. Trabacativa. Hoy no hubo empates en este festival. Todos triunfos. Ya vamos a estar repasando los resultados. Hasta acá. Aguante Tucumán. Y Santiago Décima. Dejan en los comentarios. Dejan en los comentarios. Saludos. Andrés Décima de parte de Los Mellizos. Dice Martín Varela. Transmisiones Viva de Guatineros. Arriba buscando Nieva. Ascendente. De Cativa. Es la mano de Nieva ahora. Muy embolado del sur de Nieva. Que pudo conectar. Mucha gente de Tucumán. Que se va prendiendo. Entraba Nieva. Es el que entraba. Ahora sí. Dice. Busca arriba Nieva. Pudo conectar. Guaran golpe por golpe. Se dispara Moreno. Con lo que les queda. A los dos. Tieron todo. Categoría está a 64 kilogramos. Pegan fuerte. Ambos púgeles. Saliendo Cativa. Responde Nieva. Y lo va a buscar Cativa. Traban. Vamos a ver. Se viene el cierre. Del combate. Todo por de todo. Ambos púgeles. Van a trabajar abajo los dos. Traban de vuelta. Abajo. Buscando Cativa. Vuelven a trabar. Se va a cerrar. La pelea de semifondo. Tres gustó. Monaguillo Nieva. Lucas. Bombardero. Cativa. Traban. Vamos a ver. Quién termina mejor. Cativa. Esa combinación de golpe. Final. Final del combate. Como si fuera que lo disfrutaron. Ambos. Quizás son amigos. Final de cada ram. Se abrazaron. Gritaron para la gente. Categoría está a 64 kilogramos. Más que todo lo disfrutaron. Ambos púgeles. Este combate. Entre Gustavo Nieva. Y Lucas Cativa. Dos posibles retadores. Quizás. Del campeón. Provincial. Agustín. El pibe de oro. Navarro. Puede ser revancha. Con Gustavo Nieva. Hay que ver la equivalencia. También con Lucas Cativa. También podría ser un desafío. La verdad que. La categoría. Hasta 64 kilogramos. Quizás. Una de las mejores categorías. Que tiene el boxeo catamarqueño. El aplauso para Nieva. Cupilo de Julio Paz. Gustavo Nieva. Cupilo de Darío López. Ahí Lucas Cativa. Que recibe. El aplauso. El saludo con el amigo Beto Morales. También. Con Gustavo Nieva. El reconocimiento. Entre ambos. Se dio a venir el fallo de la pelea. Combate de semifondo. Esperando a Alejandro López. Y a Santiago Décima. Pelea interprovincial. A ver el fallo de la pelea. Hay un empate. Bueno. Lo disfrutaron tanto. Se abrazaron después de cada round. Sí. Mereció un empate este combate. Y quizás si ganaba alguno de los dos. Capaz que el otro ni se enojaba. Pero bueno. Gran combate. Este de semifondo. Dice. Vamos Santiago. Con toda la actitud. Vamos campeón. Dice Julia Costa. Esperando por la pelea de fondo. Esperando por la pelea de fondo. El primer empate de la noche. Un empate. Sous-titrage Société Radio-Canada.